Y le vamos a enviar este corridazo con mucho respeto hasta el cielo compadre Esta es la historia de Álvaro Bojorquez Y que suene la tuba mi compa Santos Echa el requinto mi compadreán ¡Cierra viejo! En su infancia lo trajeron a las grullas ¿Dónde iba a ser de las suyas? De niño cuidaba vacas y aunque los años pasaban Tenía presente su cuna ¡Ya se dice! Hablo de Álvaro Bojorquez a muchos le suena el nombre De eso puedo estar seguro Lo vieron chambeando duro Tenía amigos a montones Y al llenarse los camiones Festejó cada que pudo ¡Casi no! Aunque fue un hombre de campo Si ganaba sus centavos Le fue bien en los negocios Tuvo errores como todos También era enamorado Y si se trataba de un trago También se empinaba el codo Porque lo prometido es deuda viejón ¡Alá mi compálvano! ¡Qué sé! ¡Saludcita a la buena viejón! ¡Ja! Supo ver por su familia En la mesa había comida Para su esposa y sus hijos No era pobre ni era rico Y al mirar las nueve crías Nada más se sonreía Y encendía un cigarrillo El tiempo no se detiene Mientras que los hijos crecen Uno se va haciendo viejo Y un doctor dijo Y un doctor dijo lo siento Pero el hombre era muy fuerte Y luchó incansablemente Más o menos año y medio Un día ya no pudo más Y en la mera Navidad Decidió cerrar los ojos Así es la vida y ni modo Hoy su gente lo recuerda En las grullas margen izquierda Porque fue amigo de todos Ahí estamos con su corrido, compadre Mucho respeto Y sí Somos nosotros, su compadre Entre la orden, viejón Gracias por ver el video